El recorte de las transferencias del gobierno central a municipios opositores no ha detenido la realización de proyectos en beneficio de las poblaciones, señala el alcalde de El Almendro en Río San Juan. Gracias a mi Dios, a pesar de tantas dificultades, adversidades que hemos tenido en el país, nos sentimos satisfechos porque nuestra población especialmente nos ha estado apoyando incondicionalmente. Ahorita mismo estamos realizando un proyecto de almendro al jícaro, que ya casi lo estamos concluyendo, en donde estamos beneficiando unas 10, 11 comunidades aproximadamente. Eso nos llena de satisfacción porque nuestra meta es precisamente servirle a nuestro pueblo, ayudar a nuestras comunidades, ayudar a los productores y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Obviamente saliendo de este proyecto, vamos a iniciar otro proyecto que tenemos ya planificado, que es Almendro El Nisperal, en donde vamos a beneficiar otra cantidad de productores y eso nos da mucha satisfacción. Donde sale la producción láctea, donde sale la producción de carne, que es tan necesaria para la productividad del país. Además de estos proyectos que estamos realizando, pues hemos apoyado todas las disciplinas en la parte deportiva, estamos hablando de lo que es el fútbol, lo que es el béisbol, en fin, otros inúmeros de proyectos que hemos realizado, como mejorar un poco la comuna, la hemos pintado, el parquecito gracias a Dios lo tenemos bonito, hemos apoyado a ancianos con apoyos económicos. El servidor público destacó que lo importante para vencer las represalias del FSLN es el apoyo indiscutible de la población. De hecho que entre las instituciones del Estado tenemos cero apoyo, más bien al contrario, si pueden meternos zancadillas a diario no lo hacen, pero tenemos lo más grandioso que es el apoyo del pueblo y la satisfacción del pueblo, porque nos puso el pueblo por voto popular y la gente, a pesar de que se nos robaron prácticamente el 96% de la transferencia, pues el pueblo está satisfecho y está contento con lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo sobre todo con transparencia, que es lo más importante para la población. Necesitamos autoridades en este país que ocupen el poder para ayudar a la población, no para ultrajar a la población, verdad, que es muy distinto. Eso es lo que queremos, gente que nos ayude y sobre todo, yo lo he dicho siempre, no queremos un gobierno, pues que nos ayude a crear condiciones alternativas de trabajo, verdad, para que el pueblo crezca, haya desarrollo en cada comunidad, en cada municipio y sobre todo en el país. Y sobre todo queremos un gobierno que por lo menos no nos robe, verdad. Marcos Medina, Noticias 12.